¡Hello melones! Hoy venimos a desmentir un mito gigante de la sexualidad. Sexo no es sexo, sino hay penetración. Por culpa de herencias que no nos hacen nada bien, tenemos una falsa idea implantada. Y creemos que solo podemos disfrutar de las relaciones sexuales si hay penetración de por medio. Por culpa del coitocentrismo, nos creemos que todas las prácticas en las que no haya coito en sí, en realidad no es una relación sexual como tal. Pero no hay nada más alejado de la realidad. ¿Cuántas veces has pensado que si es solo sexo oral no es sexo? O el mítico comentario de que las lesbianas no tienen relaciones sexuales porque ahí nadie penetra. Seguramente muchas más veces de las que deberías. Es posible disfrutar de forma plena del sexo sin penetración. Y sí, sí, ya sabemos que salir de la zona de confort no es algo fácil, pero ¿vamos a renunciar al placer por eso? ¿No, verdad? Pues aquí te van 5 truquitos para disfrutar del sexo sin penetración. Lo primero que tienes que hacer es preparar el ambiente. Pon un poco de música, pon la luz tenue. Quizás puedes encender un par de velas aromáticas y prepárate para descubrir nuevas experiencias. Déjate concebir los preliminares como tal y prepararos para que sean el plato principal. Lo que en un encuentro con penetración, esto sería el aderezo, aquí pasa a ser el plato fuerte. Y por eso son tan importantes. Recuerda que aquí se vale todo menos el coito. Luego, aprovechando la música y las velas, sumergiros en un masaje. Primero, pon un par de gotas de aceite orgánico en tus manos, extiéndelo en tus palmas y realiza unas caricias suaves en la espalda de tu pareja. Luego, ve bajando suavemente desde su espalda hacia sus muslos y puedes repetir este paso todo lo que quieras hasta que te decidas pasar al siguiente nivel. Por cierto, si quieres aprender a dar un masaje de 10, puedes echarle un ojo a nuestro video que está dedicado a ese tema. Ahora que la temperatura está suficientemente elevada, te toca privarle de sus sentidos. Y no, no se trata solamente de atar. Se trata de ir un poco más allá y de privarle de sus sentidos, del tacto y de la vista. Juega con el antifaz y tápale los ojos. Luego, coge las cuerdas y átale de manos. Perfecto. Ahora no sabe dónde estás y es el momento para jugar. Coge unas plomas y pon a prueba sus sentidos. Acaricia su espalda, sus orejas, su abdomen, sus muslos. Ha llegado el momento de elevar el placer. Coge un liberador como Neo y recorre su cuerpo. Juega con las zonas más sensibles hasta hacerle estallar de placer. Siguiente paso. Aprovecha que tu pareja está privada de sus sentidos para darle placer oral a Cienas. Y si quieres ser el rey o la reina del sexo oral, puedes ver estos videos aquí. Y por último, podéis elevar el placer al siguiente nivel, haciéndonos con unos juguetitos vibradores. Si tu pareja es un chico, puedes decidirte por un masturbador con efecto succión extra fuerte como este. Y si tu pareja es una chica, sin duda tienes que probar el magnífico succionador de clítoris. Que le dará a tu pareja orgasmos muy intensos y en menos de dos minutos. Bueno chicos y chicas, esperamos que os haya gustado este video y que os atreváis a probar el sexo sin penetración. Manita arriba si os ha gustado este video y recordad que tenéis la sección de comentarios para dejar vuestros comentarios sobre este video y vuestras sugerencias. Muchísimas gracias. Chau. Chau.